¡Ajá! ¡Ajá! Papá, tú sabes que me gusta mucho Manolo. Sí, sí, me cae bien, pero... es poca cosa, no me gusta para ti. ¡Ay! ¿Cómo hablas, ah? Pero, por favor, es un pusilánime, un mentiroso, un inseguro, un fanfarrón, un infantil, un malaspectoso... ¡Shh! ¡Qué increíble! ¿Qué? Un déjà vu. ¿Dejà vu? Mi papá decía exactamente lo mismo de ti. ¿Acaso yo soy un malaspectoso? Ah, bueno, no, pero en todo lo demás eres igualito. ¿Qué? ¿Acaso soy un pusilánime? Ya, bueno, de repente eso fue un poquito mucho. Ya. Bueno, igual no me gusta para ti. Se acabó. ¿Por qué no te buscas a alguien como, no sé, Dino Boteri? Si se viste bien y tiene sus zapatos limpios. Sí, pero no tiene nada en la cabeza. Bueno, en los bolsillos tiene bastante. Ah, sí, por eso querías que salga con él, ¿no? Pero... Ay, papá, ¿sabes qué? Eres un inmaduro. ¿Yo? Sí, sí. Bueno, está bien, Dino será tu amigo, pero no tiene nada ni tema de qué hablar. En cambio, Manolo sí tiene tema de conversación porque es un periodista y los periodistas son las personas más interesantes que conocen. Ah, ah, ah. Después de los guionistas, ¿ah? Cuidado. Valiente periodista inventando viajes e historias. ¡Ay, cállate la boca que esa fue la idea tuya! ¿Qué vas a ver? ¡Ahora sí que salgo con Manolo! Porque ya estoy bien grande y tú no me puedes decir nada y me voy. ¡Uy! Pero... Pero... ¿Viste cómo me cuadró? Pero claro, la culpa es mía, claro, por consentirla tanto. Oye, ¿por qué sigues insistiendo con Dino Boteri si no le gusta a Dino Boteri? ¡No le insistas! Bueno, es que... ¿Qué? Las cosas en la productora no están bien. Yo estoy preocupado. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Qué pasó? No, estos noticieros ficcionados... Fue una mala idea. No, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Ah, mira. Y el comercial para Dino Boteri lo hicimos a costo para recuperar la cuenta. Y al final creo que igual no va a regresar. ¿Sí? Y nadie quiere trabajar con una empresa poco seria porque eso es lo que dicen todos de nosotros, que somos poco serios. Y eso me tiene preocupado. Ya, ok, mi amor. Pero juntar a Dino con Luciana es demasiado, pues. Sí. Sí, sí, en eso tienes razón. Por supuesto que tengo razón. ¿Y Carlitos crees que...? Uy, no. ¿Qué? No, no vayas por ese camino, ah. ¿Por qué no? No, porque primero lo tratas como un asesino y ahora te quieres aprovechar porque tiene plata. Pero... No te voy a escuchar. Pero, escúchame. Va a recibir una tremenda herencia. Es un montón de dinero lo que lo maneja. Viviana. Viviana, ven para acá. Chicas, ya llegamos. Ya llegamos. Somos Igor y Joel. ¡Trajimos a Chipapén! Oye, ¿y dónde están las chicas, ah? Se deben haber quedado dormidas, ¿eh? ¿Dónde están sus mochilas? Se cansaron de esperarnos y se fueron. ¿Y qué caso yo tengo la culpa? ¡Es tu culpa, obviamente! ¡Este es tu hotel! ¡No hay comida! ¿Y yo qué iba a saber? Me lo agradecías ahí. Todavía se van sin avisar. Dejaron una nota. A ver. Staliznaya, Tchaikovsky, Stanislavsky, Krakow, Putin. ¿En ruso? Pero se entiende, ¿no? A ver qué dice, Pe. En verdad no tengo idea, pero hay una carita feliz. Eso quiere decir que se fueron contentas. Si no se van a ir contentas. Si han dormido, ya han comido gratis. Bueno. Que sirva como experiencia. ¿Experiencia? La única experiencia que tengo es no volver a creer en ti. Oye, ahora es mi culpa. ¡Claro, Pe, tú la trajiste, Pe! ¡Tú no te quejaste! ¡Ya pedí! ¿Qué? Ya, chau. Ha sido un gusto. Ah, ¿ahora me quieres votar? ¡Zafa, zafa! Pues yo no me voy a ir. ¡Te vas, Pe! ¡No me voy! ¡Te vas! ¡No me voy a ir! ¡Ven acá! ¡Ahora, Pe! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Ven acá! ¡Ajá! 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 ¡Ay, chicos, no se peleen! ¡Sepárense! ¡Ya volvimos! ¡Eh! ¡Que este... ¡Ya! ¡No hay moros en la costa! ¡Puede salir de ese güero! ¡Con confianza! ¡No hay nada! ¡Ay, mi amor! ¡Tienes que conseguirte otra caseta más grande! Amor, esta está bien en nuestra metita, para estar más cerquita a ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡No sabes quién se descubrió y con Roche! ¿Quién ya? ¡Carlos Cabrera! ¡Ah! ¿El doctor? ¡Sí! ¡No sabes! Hizo un rochezazo cuando se enteró que la Franchis no le había dejado nada. Inmediatamente se fue a buscar otra cocha billetona. ¡Ah! ¡Él mismo lo admitió! ¡No lo puedo creer! ¡Entonces era cierto! ¡Así es! ¡Tremendo gigolo! Pero bueno, al menos le hizo Juelis a la Toña en sus últimos días, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué todos los hombres piensan así? Bueno, y así un poquito. ¡Claro! Bueno, ya me tengo que ir a la oficina. ¡Ya, ya! ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto. ¡Ya! ¡Vamos pues ya! Así que el doctor Carlos Cabrera, este chisme que tengo, vale oro. ¡Ah! ¡A sube! ¡Qué rápido han aprendido a hablar castellano! Sí, ¿qué pasó con su acento? Ningún acento. Yo no soy rusa. Y yo no soy hamburguesa. Nos dio risa igual tratando de hablarnos inglés en la plaza. ¡Sí! Y por burlarnos le seguimos el juego. Pero después nos dio penita porque se están gastando toda su plata y no tienen ni idea cómo poner un backpacker. ¿Entonces qué? ¿Realizaron por pena? Y también por el salchipapén. Traje unos cachitos de mantequilla. ¿No quieren? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Sí! Jajajaja. 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Jajajajaja. ¡Jajajaja! La fábrica de velas Lugosi La mina de zinc en Huancabamba, Chancha La ladrillera El hotel Hacowin Todas sus cuentas y muchas cosas más Ahora sí te ganaste, Rodolfo No sé, es mucha responsabilidad Además de ganarse el odio de toda la familia No sé, Rodolfo, yo te diría que no aceptes Si estamos bien así ¿Cómo que no? ¿Cómo no haces estar, Peter? Estás hasta loco Es un chupo de plata, imagínate todo lo que podrías hacer, Peter Tú te lo mereces, Peter Además es la voluntad de tu madam Yo no necesito ese dinero ni esas propiedades Pero nosotros sí Bueno, si tú no quieres nos pasas un poco, ¿no? A mí déjame la constructora No seas water party, Peter ¿No te digo? No tienes ni un día Y ya tienes problemas con los maldiles, los González La plata no viene sola Madre, madre, madre No lo asustes Rodolfo, escúchame Tú te mereces esa herencia Hazle caso a tu hijo Tu madam confió en ti Claro Está bien, está bien No voy a contradecir la voluntad de madam Aceptaré el excelencia ¿Y tú por qué te negras tanto, papá Petufo? Si nosotros somos amiguitos, ¿no? Ay, si somos amiguitos, ¿no? Bueno, bueno Más bien ya es fin de mes, así que toca No te preocupes Tengo separada la plata del alquiler Ah, me alegro mucho porque ahora es el doble, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque ahora tiene plata, pues Pero la guita de eso, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? El que tiene más plata paga más de lo justo ¿De dónde? Así se usa Bueno, hay que olvidarse ¡Séptimo! 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 ¡Ajá!